Llega tu recuerdo Llega tu recuerdo Llega tu recuerdo Llega tu recuerdo Y allí, cuando tu me plieras, te voy a olvidar la luz de tu alegras Y entonces comprende mi soledad, sin para que, julia, que te damos así El último café Y allí, cuando tu alegras, te voy a olvidar la luz de tu alegras Y allí, cuando tu alegras, te voy a olvidar la luz de tu alegras Y de nieve, el mismo que el café, te voy a olvidar la luz de tu alegras Y de nieve, el mismo que el café, te voy a olvidar la luz de tu alegras Y entonces comprende mi soledad, sin para que, julia, y te ofrecí El último café ¡Gracias! 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 ¡Gracias!